El Camerino de la Liga está dividido porque les dieron baleadas y no tortillas palmeadas. Ampliaremos. Ese merece un... Que el Camerino de la Liga está dividido, que mañana en el colectivo juegan los amigos de Pemberton versus los amigos de los hondureños. Camerino de la Liga dividido, porque Vara prefiera a Vegeta y los hondureños a Bocú. ¿Qué es esto? El olor a patas de Cubero genera roces en el Camerino. Después de la pausa ampliamos. Sí, sí es cierto. Y de verdad que sí, ¿cómo adivinaron? La decisión de si comer comida hondureña costarricense después de los partidos divide el Camerino. No hombre, es chifrío, es espectacular ahí el ceviche. Uy, esta está buena. Que Garrido sube historias en el gimnasio porque entrena solo, ya que no se lleva con la plantilla. No se hace. Es que no se aguanta ni solo. No madre, yo lo hago con mis rodillas y toda onda, pero está bien, ya está bien. No se le vuelva a voltear para el frente. El Camerino Rodinero se encuentra dividido. Los otros jugadores reclaman que solo los hondureños anotan. No. Solo usted lo anota. Desde ahí vamos mal. Al parecer, Jonathan Moya le cambió los tacos a Rorro, quien ahora juega con dos tacos izquierdos, lo cual explicaría los tiros de la última jornada. Según parece, ya Rorro se dio cuenta gracias a la comunidad catracha. Imagínate. Sí, no se abre. Sí, no se abre.